En esta ocasión, dice, vamos a las analitas, a la Fabiola, mi carnal, creo que sí, reciente soy, en esta noche. Escuche usted la letra, quien no bailó con eso, ya no bailó toda la pinche noche. Algo del señor Claudio Morán, porque lo baila mi carnal, el muñeco. Una de las mejores cumbias que ha dado el mundo. ¡Malaya! Esta canción me diga impresionante para Malaya. ¿Cómo dice? Todos mis amores. Se ríe, es hermosa. Yo era único para ti y por ti. ¡Qué bonito empieza ese beso! ¡Qué bonito empieza eso! Yo era feliz, no conocía de soledad. Todo el mundo se entra en la pista. Yo era feliz, sufrí y crecí con felicidad. Yo era feliz. Así suavecito, mami. No lloré, no lloré ni sufrí y crecí con felicidad. ¡Malaya! Hasta que llegaste a mí y aprendí en tu aparecer. ¡Bonito! Pude comprender que tú eras para mí. ¡Sabor! ¡Y ahora quién, quién me apartará de ti! ¡Vamos a San José, saco un buen pan! ¡Vame mi lómpan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y por ti! ¡Sabor! ¡Y este aniversario para el 2022! San José, saco un buen pan. Para Ambalizar a Alexis Naomi. José Miguel. Del Canal de las VIX. Y un sesión 7. Primo, loco, de líneas de tentación. Sabroso. Y aprenderás que ahora tienes otro sueño. Desde pequeño soñaba, mudaba con mucha alegría. ¡Un sabroso! Me acompañaba la solucía, la jatura y consejo que sí mía. Yo era feliz. No conocía de soledad. No lloré ni sufrí. ¡Venga, qué bonito! Y te sigo con felicidad. Yo era feliz. No conocía de soledad. No lloré ni sufrí. Y crecí con felicidad. Hasta que llegaste a... No metas la mano. Y ahora quién, quién me apartará de mí. Quieres mi vida y mi sufrir. Están solo contigo para ti. Y por ti. ¡Vamos a hablar! De hecho visual. La banda tecno. ¡Salvoso! Solo por ti, quiero vivir. Y que mi sueño no sea tan solo sueño. Será de mí, solo de mí. Y aprenderás que ahora... ¡A ser famoso Bruja! Solo por ti. Y la banda Cristal Locos. Y que mi sueño no sea... Para Lisbeth Jesús. Será de mí, solo de mí. Y aprenderás que ahora tienes solo dueño. Ya no viniste, Bruja. ¡El sabor! Para Pascual, Morales. Angelito. La güera. Doña Mari. Ricardo de Jimmy. Su esposa, Don Elena. Será de mí, solo de mí. Y aprenderás que ahora tienes solo dueño. Así toco yo, sí, señor. La banda tecno. De hecho visual. ¡Esao! Solo por ti, quiero vivir. Y que mi sueño no sea tan solo sueño. Dale, Cari Barrera. Solo de mí, solo de mí. Y aprenderás que ahora tienes solo dueño. ¿Se te extrañó? Solo por ti, quiero vivir. Cari Barrera. Y que mi sueño no sea tan solo sueño. De mí, solo de mí. Y aprenderás que ahora tienes solo dueño. Sabón. Toma la mano en los ojos rojos. La hermosa Cari. Quiero vivir. En Catepec de Morelos. Que mi sueño no sea tan solo dueño. Ajá. Serás de mí, solo de mí. Y aprenderás que ahora tienes solo dueño. Solo por ti, quiero vivir. Y que mi sueño no sea tan solo sueño. Serás de mí, solo de mí. Y aprenderás que ahora tienes solo dueño. ¿Se te extrañó? Por ti, quiero vivir. Y que mi sueño no sea tan solo sueño. Desde el centro de Toluca, Capitá. Su nombre lo dice todo. Oscar Dorantes. Che, llegó el Patricio.